Bora, es la única selección de México que ha jugado el famoso quinto partido, esa de México 86. ¿Usted siente que no se le da el valor suficiente a ese equipo? No, no necesita darse valor, depende de quién. Valores, el mejor valor que para mí era que esos muchachos sin experiencia, porque yo lo quiero recordar, en qué condiciones llegamos al campeonato mundial 86, los mundiales anteriores, participación, tanta cosa analizada, fue sumamente exitoso, se logró este resultado contra equipos sumamente competitivos, entonces cada quien puede dar o no dar valor, pero el equipo hizo que ningún otro equipo ha hecho. ¿Crees que existe algún tipo de barrera mental o la razón por la que México no haya podido lograr nuevamente llegar a esa instancia en una Copa del Mundo? Pero yo lo veo que usted no me conoce bien. ¿Usted sabe cómo va a ser mi respuesta? ¿Cómo va a ser? Dígame. Yo respeto. Yo respeto. Yo respeto a todo el mundo, cada quien puede pensar que quiere. Y yo he tenido suerte de tener el apoyo de la gente, apoyo de directivos, todo apoyo que uno necesita. Y los entrenadores, todo este mundo, y sobre todo los jugadores que se comprometieron, hicieron, hicieron, hicieron todo posible. A ver, pero el nivel del fútbol mexicano está entre el 9 y el 16, desde su perspectiva, ahora. Bueno, el resultado demuestra que México no encuentra la fórmula para lograr este resultado. Simplemente uno debe ser consciente de esto, pero uno debe ser suficiente analítico para decir qué se debe hacer, cómo se debe hacer para poder tener un equipo competitivo. El equipo de Gerardo Martino, ¿lo que ha visto le ha gustado? Bueno, que es único que es importante cómo va a jugar el Mundial. Es único partido es importante, primero, segundo, tercero, cuatro, quinto. Espero que logre un resultado que va a dar alegría a la gente mexicana. ¿Le parece que tiene esas posibilidades en el grupo de Argentina, de Polonia, de Arabia? Pregunta a la Argentina y otros. Normalmente, si hay un equipo que, si un equipo tiene jugadores capaces, es México, tiene la experiencia por fuera, entonces, es cuestión de lograr eso. Uno puede hablar muchas cosas, uno puede decir, pero única verdad es en la cancha. Allá deben demostrar que pueden. ¿Sus sentimentales, sus favoritos sentimentales para el Mundial, quiénes son? Si comenzamos de sentimentales, comenzamos sentimental y yo soy serbio. Normalmente es serbio. Serbio, después está México, después espero Costa Rica, Estados Unidos, porque, por ejemplo, para mí es una sensación especial. Cuando lo veo, el cuerpo técnico del equipo de Estados Unidos, los tres, los tres, entrenador, ayudante y manager, comenzaron a jugar conmigo en selección de Estados Unidos. Entonces, es una sensación especial. Bueno, Bora, ¿qué opinas, Paco, de lo que dijo Bora? Voz autorizada. Señor Bora, es un ejemplo, más que de fútbol, de vida. Un ejemplo de vida, un tipo muy, muy particular en su forma de vivir, en su forma de disfrutar del fútbol. Se conserva bien. Sí, sí, es un hombre sano mentalmente, un hombre feliz y agradecido con México. Y dice algo muy cierto. En México, en los Mundiales, hay que tener el respeto. En México siempre tenemos miedo de los rivales. Es que nos vamos a enfrentar a Francia en el 2010 y le ganamos a Francia. Es que viene Alemania, campeona del mundo, y le ganamos. Ya después decimos que es la peor versión de Francia, de Alemania. Pero nosotros somos nuestro principal obstáculo. Claro, somos el principal obstáculo. ¿No? El señor Bora dice... Nosotros no, porque no jugamos. Bueno, el medio, el medio, a los que nos apasionan y vivimos en el fútbol, somos el principal obstáculo. Después hay que ver, cuando rueda la pelota, si nos va bien, nos va mal. Pero no nos anticipemos, ¿no? El señor Bora dice, hay que preguntarle a los rivales, porque normalmente a México le va bien en las Copas del Mundo. Y es cierto, yo no creo que Polonia esté feliz de enfrentar a México, ni a Argentina. Así como que digan, vamos a ir de paseo, México, total, no pasa nada, no creo. Y Arabia Saudita tampoco. También hay que aprovechar eso y hay que creérsela. Hay que pensar que a México le va a ir bien en la Copa del Mundo. Hay que trabajar por eso. El Tata Martino tiene que hacer su chamba, los jugadores la suya, pero lo del señor Bora, que es voz autorizada, simplemente confirma lo que al menos yo pienso del fútbol mexicano. Yo creo que en la Copa del Mundo, con una buena preparación y llegando en un buen momento, México puede trascender. Después, bueno, ya veremos lo que piensa y lo que hace durante la fase de grupos, ¿no? Es que, ¿sabes? Todos hemos estado en mundiales y hemos recogido opiniones de la gente, la gente de otros países. Y las opiniones casi generalizadas son siempre hablando bien de la selección mexicana en las Copas del Mundo. Lo que dice Bora es una realidad, ¿eh? Sí. El problema de ahora es, estamos de acuerdo, la fase de grupos puede pasarla. Si le gana Polonia y Arabia Saudita, Argentina es más difícil. Pero el cruce es durísimo. Dinamarca y Francia. Ahora, el problema ahorita es lo que hemos visto los últimos partidos de la selección. En París le ganó. Sí. Bueno. Pero faltan cinco meses, José Ramón. Pero en cinco meses no hay varita mágica. No, no, no. Ojalá, ojalá, ojalá se trabaje correctamente. Ojalá Martín le diga, el Espíritu Santo le dijo que tú eres el crack. Miguel Herrera trabajó cinco meses. Mario Carrillo con el señor La Puente trabajaron cinco meses previo a la Copa del Mundo. Pero La Puente era diferente. Está bien. Y Mario era diferente. No, no. Yo hablo del tiempo. Y se le ganó en su momento a Croacia y dos veces, ¿no? Con Javier Aguirre, con Miguel Herrera, la selección de Mario en dos ocasiones. Se perdió con Estados Unidos. No, no. Está bien. No, no. Y también nos han eliminado en octavos de final. Yo no voy a discutir ni voy a defender lo indefendible. Sí, pero no voy a ir tan atrás. Bueno. No voy a ir tan atrás. Del 94 para acá. Ni calificamos. Del 94 para acá. No fuimos tramposos. Yo creo. En 86. José Ramón, hay que creérsela. En 90. Hay que ser optimistas. Y hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar. Solamente Brasil y México han superado la primera fase, todas las Copas del Mundo, del 94 hasta... Sí, pero no es que Brasil ha llegado a los finales. Y lo más importante es ir, que habló muy bien y que se ve un hombre feliz, simplemente que desde ese tiempo a la fecha buscamos trascendencia de nuestro país en el fútbol mundial. Es lo que queremos en la actualidad. Queremos que aprovechemos todos esos mundiales que hemos hablado para que ahora estemos mejor y lo que queremos es la trascendencia, porque ni con Bora ni con nadie. ¿No cambiaría esa Bora por el Tata Martino en ese momento? No, no. Ya te emocionaste. ¿En verdad te emocionaste? No, te digo. Tranquilo, José Ramón. No, no, no. Por el currículum que tiene Bora. Dejemos en paz al Tata Martino, que descanse, que se recupere, que le lleguen luces. Yo lo veo ya recuperado. Que tenga fe al jugador mexicano y va a lograr un buen mundial. No sé si le lleguen las luces, pero yo lo veo recuperado. Y nos ve, el Tata Martino nos ve como mucha gente que nos ven.